Mi nombre es Adala Blaise, y esta es mi apasionante historia. Nací en Londres en 1815, hija de Lord Byron y Anna Isabella Noel Byron, una relación marcada por la separación temprana de mis padres. Mi educación privilegiada me llevó a conocer a destacados científicos y escritores de la época, lo que despertó mi interés por las ciencias y las letras. Mi contribución más destacada fue mi colaboración con Charles Bhabie y en su máquina analítica. Comprendí que esta máquina podía hacer mucho más que simples cálculos matemáticos y publiqué el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, convirtiéndome así en la primera programadora de ordenadores. A lo largo de mi vida, defendí la idea de que las computadoras podían tener un impacto más allá de los números, una visión que iba más allá de la de muchos de mis contemporáneos. Mi legado perdura en la historia de la computación y la programación, recordándonos que la creatividad y la imaginación son tan importantes como la lógica en el mundo de la tecnología.